Yucatán es un estado que habla. Hace un año, esta tierra reclamaba con toda razón un gobierno que supiera escuchar. Un gobierno que escucha sabe muy bien lo que tiene que hacer. Un gobierno que escucha tiene en cada ciudadano al mejor asesor. Se me exigió una nueva forma de gobernar y por eso creamos nuevos programas que sí solucionan los problemas de la gente. Y aquí está la prueba. Pasos que dejan huella. Muchas de las enfermedades entran por los pies. Se merecen un par de zapatos, tanto como se merecen el deseo a soñar. Con un programa que combina el fomento económico con la política social, estamos rescatando la industria zapatera del Estado y entregando al mismo tiempo zapatos gratuitos para que nunca más un niño vaya descalzo a la escuela. Política pública innovadora, esta es la marca del gobierno de la nueva mayoría ciudadana. Reconocer. Nuestros ancianos que tuvieron una vida muy dura y con muy pocas oportunidades merecen apoyos y pensiones integrales, bien diseñadas, no simples subsidios. Merecen que se les reconozca su sacrificio, su sabiduría y su aportación al desarrollo del Estado. Compartir. Ser servidor público es una entrega. Por eso cada mes dono la mitad de mi sueldo al Fondo de Becas Compartir. Con las aportaciones de todos los servidores públicos del gran equipo de Yucatán, ya tenemos recursos para apoyar a nuestros alumnos de excelencia. Ayudar. Porque hay necesidades que no pueden esperar ni hacer trámites y papeleos. Esta administración está atenta a las necesidades de los más humildes y sale a la calle a ayudar a quien lo necesita. El programa Ayudar le ha recordado a la gente para qué sirve el gobierno. Cuidar. Hacía falta una cartilla universal para garantizar la atención integral de todas las personas con discapacidad. Para que nadie con ese reto se quede sin oportunidades reales en la vida. Nutrir. Porque necesitamos alimentar un futuro exitoso, no podíamos quedarnos con los desayunos escolares de siempre. Ahora, contamos con una nueva generación de desayunos para una generación más exitosa y que llegue más lejos. Casa Ayuda. Todo el que trabaja y se esfuerza merece la oportunidad de tener una casa, independientemente de su salario o capacidad para comprobar sus ingresos. Con alianzas interinstitucionales y en un nuevo modelo financiero, en Yucatán, tener un hogar es una posibilidad real para todos. Casa Justa. Es de justicia social que una persona de escasos recursos, que además se enfrenta a una discapacidad, tenga una casa pensada y diseñada para sus necesidades. Yucatán es el primer estado del país en asumir ese reto. Y nuestro modelo ya se adopta a nivel nacional. Casa Digna. La Constitución obliga a que todo mexicano tenga una casa digna y decorosa. Y nadie había hecho nada para cumplirlo. Mejorar una casa es tan importante como construir una nueva. Hipoteca Verde. El interés social debe ser sinónimo de cosas buenas y modernas. Por eso hacían falta casas económicas que respeten el medio ambiente y que le ahorren dinero a las familias. En ese rubro somos líderes nacionales. Banqueta Digna. Para que en las colonias populares también se pueda caminar con paso firme, tenemos las banquetas dignas que mejoran la imagen urbana. En alianza con los vecinos, este gobierno trabaja en las grandes y pequeñas obras que mejoran la vida de nuestra gente. Dignificar. Que nuestros albaniles dejen de ser marginados y se conviertan en verdaderos obreros de la construcción con certificación de sus habilidades, con un seguro de vida y que tengan la oportunidad de construir casas para los que hacen casas. Identidad. Que hasta el más humilde de los habitantes del estado sea oficialmente identificado con un documento, con su nombre y apellido, uno que lo acredite como mexicano, como yucateco, como un ser humano con derecho a soñar y a salir adelante. Cobijar. Reactivando nuestras pequeñas empresas textiles, estamos cobijando a los niños y a los ancianos. En Yucatán, producimos con orgullo las chamarras y cobijas gratuitas que protegen a los más vulnerables. Producir. Un solo programa rector para que la atención al campo sea integral y coordinada. Una sola ventanilla para de verdad hacerle campo al campo. Con Producir, tenemos inversión y no meros subsidios. Fortalecer. Fortalecer en infraestructura urbana, vivienda, servicios públicos y medio ambiente a nuestros municipios. Invertir a tiempo con calidad para no hacer las mismas reparaciones a medias cada temporada de huracanes. No más desastres que puedan ser evitados. Seguro en el mar. Un seguro de vida universal para cada uno de los pescadores. Y mejores apoyos para su trabajo. Que nadie esté solo en el mar. Y que cada pescador sepa que el gobierno lo apoya a velar por su familia. Solidaridad alimentaria. Que los alimentos y la nutrición no sean lujo de unos cuantos. A cambio de trabajo comunitario, respaldo a las familias ante el creciente costo de los alimentos. Reactivar. Que jóvenes, mujeres y ancianos trabajando en su comunidad puedan generar el capital y los ingresos para hacer sus sueños realidad. Maravillate con Yucatán. Turismo social también para niños. No se ama lo que no se conoce. Que nuestros niños sepan que son los herederos de los grandes arquitectos mayas. Audiencia pública. Ya estamos cansados de los políticos que solo escuchan cuando están en campaña. Audiencias públicas en un palacio de puertas abiertas. Donde se atiende personalmente a los ciudadanos. Estoy orgullosa de encabezar un gobierno que sí escucha. Esa es la nueva forma de gobernar. Voluntad para cumplir. Decisión para conseguir los resultados que le importan a las familias. Humildad para escuchar y tomar consejo de los ciudadanos. Trabajo incansable para llegar a todos los yucatecos. Confianza en la grandeza de nuestra tierra. Así han sido estos primeros 365 días de gobierno. No ha sido fácil. No todo ha sido éxito y falta mucho por solucionar. Los retos han sido enormes y no se van a acabar. Para construir el Yucatán exitoso que merecemos, nos esperan noches de desvelo y sacrificio. Pero con honestidad, reconociendo errores y sin simulaciones, ya estamos transformando la tierra del Mayap. Falta mucho por hacer, pero tenemos muchísimo más con qué hacerlo. Este año ha sido solo el primer paso. Y ese primer paso ha renovado y fortalecido mi entrega absoluta y permanente por el futuro de Yucatán. Mi emoción y mi pasión por la gente es más grande hoy que hace un año. La nueva mayoría ha demostrado que puede recuperar y mantener la confianza ciudadana. Unidos y en armonía, hemos puesto en marcha una nueva y mejor forma de gobernar. Una democracia de resultados sociales, regionales, económicos, educativos, jurídicos y de buena administración pública es la base para que cada ciudadano tenga una oportunidad real en la vida. Un año de trabajo y puedo asegurarles que cuando mi cuerpo se quiera cansar, mi corazón le recordará el compromiso que tengo con ustedes. Hacer que Yucatán sea la tierra donde los sueños sí se hacen realidad. Un año de trabajo y puedo recordar y hacer que haya sido fácil decir. Gracias por ver el video.